Música Increíble y maravilloso el clima de Tula, Tamaulipas, en el extremo total, tan precioso lugar, precisamente parte de la Huasteca Tamaulipeca. Gracias por la invitación, presidente. Con mucho gusto, que bueno que vinieron, aquí estamos en Gallo Grandes, Tabasulerma, son dos comunidades, como te das cuenta la gente está conviviendo con motivo de la Semana Santa, hubo actividades en la mañana también de la iglesia, y bueno pues aquí anda el cabildo del pleno, directores, conviviendo con la raza, esa es la idea, como te das cuenta allá en el desierto en la mañana, el polvo, también cambiamos de transporte, allá fue burro, acá fue cuatri, pero bien, la verdad que estamos pasando muy bien y sobre todo la oportunidad de convivir con la gente. Nos detuvimos a admirar este bello paisaje, en donde puede apreciarse la naturaleza de Tula, Tamaulipas, presidente, que maravilla tienen por acá. La verdad que es una belleza, este valle de Cieneguilla, como se le llama, es el área más productiva de aquí de la región de Tula, pero aparte colindamos con parte de la Huasteca, podemos decir donde se inicia la Huasteca Tamaulipeca, y es una belleza, ahí puede apreciarse los invernaderos, los campos productivos, en fin. Aquí se tiene contemplado, aquí en la parte de la Huasteca, el agro parque de Invernaderos, aquí llegamos a Pasadita, hay unas piletas que datan de 1800, la estamos convirtiendo en albercas, pero tiene una antigüedad, es un ícono de aquí de la región, se tiene proyectado un mirador turístico, y luego, sin un futuro, podemos meterle el tema de tirolesas aquí. Esto, conectarlo con la región de la residencia, otro lugar turístico que está acá, muy rústico, pero hay un camino antiguo, el camino real de Tula, queremos conectarlo, en unas partes hay agua y todo, entonces sería una belleza aquí, ahora se te da cuenta el pima que tenemos. La verdad que nos da mucho gusto que vienen por acá y que conozcan, bueno, pues ya conocen parte de la región ustedes. Vaya que le apuesten al turismo, pues el detonante, el motor del desarrollo económico de Tamaulipas. La verdad que queremos, con el apoyo del gobernador de Guido Torre Cantú, con la gran inversión que está haciendo en Tula, pueblo mágico, queremos que Tula sea un punto de destino para los kilómetros nacionales e internacionales. En nombre de las familias de la corona de México de las Cruces, de Legido Cruces, le damos las muy sinceras gracias por este gesto de amabilidad y de compartimiento en este día. Gracias. 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 Gracias.